Noticiero, Telemundo 51 a las 5.30, comienza ahora. Muy buenas tardes, le agradecemos el poder contar con su sintonía. Le saluda con gusto Vanessa Ramírez Ávila, comenzamos. El día de hoy se celebra el 50 aniversario de la histórica marcha de la Unión de Campesinos para demandar mejores condiciones de trabajo y el boicot de la UBA. Hoy decenas de personas se volvieron a reunir en la ciudad de Deleino para conmemorar el día en que 75 campesinos y latinos piscadores de la UBA, liderados por César Chávez, salieron a las calles en una marcha rumbo a la ciudad de Sacramento. Al llegar ahí eran ya 10.000 las personas las que se unieron al movimiento. Las festividades del día de hoy incluyeron una misa y después una ceremonia en la histórica propiedad 40 acres en las afueras de la ciudad. Entre los asistentes estuvieron miembros de aquella marcha en el año 66, así como el presidente actual de la Unión de Campesinos, Arturo Rodríguez, y también Dolores Huerta. Esto fue una marcha no violenta, una marcha de información de educación pero sobre todo una marcha espiritual, por eso se llamó una peregrinación. El lema de la marcha fue penitencia, peregrinación, revolución. Y lo que queríamos era crear una revolución social no violenta pero para levantar la conciencia de todos los ciudadanos del Estado de California y el deber que tienen todos los que van al mercado a comer vegetales y a comprar, digo, vegetales y frutas, que el deber que le merecen, deben de darle a todo el campesino que trabaja en el campo. La lucha, dijeron, continúa y durante el festejo también se recordó la frase que hiciera famosa César Chávez, el clásico y muy conocido, si se puede. Quienes también estuvieron de manteles largos el día de hoy fue el consorcio de organizaciones que forman MapPoint en la Casa Pobrelo. MindPoint cumplió el día de hoy un año en los que ha ayudado a decenas de individuos a dejar la indigencia, abuso de drogas y enfermedades mentales al brindarles servicios de apoyo y un sistema de acceso único en un solo lugar. Personas en necesidad de servicios por parte de cualquiera de las organizaciones, incluyendo la Casa Pobrelo, solo deben visitar MapPoint en vez de ir de agencia en agencia para obtener o saber si califican para recibir ayuda. En otras noticias, autoridades en la ciudad de Hanford investigan un bizarro incidente que resultó fatal. Un tiroteo ocurrió anoche en la cuadra 600 del sur de la calle Reddington en donde oficiales respondieron a una llamada que reportaba a una mujer con un rifle corriendo por la calle. Al llegar encontraron a dos víctimas, ambas con disparos, una de ellas identificado como Eric Anthony Parra, de 30 años de edad, quien murió resultado de sus heridas. La otra persona fue trasladada al hospital y dada más tarde. Aún no se ha identificado a los responsables y la policía de Hanford aún continúa investigando el caso. Mientras, el más buscado del día en Crime Stoppers es Manuel Trejo Barragán, de 25 años de edad. A Trejo Barragán se le busca por robo armado. Es descrito como de 5 pies 10 pulgadas, pesa 150 libras, tiene cabello negro y ojos de color café, y se cree podría estar escondiéndose en el área de Fresno. Si usted sabe de su paradero, puede denunciarlo de manera anónima llamando al 498-STOP. Y recuerde que el día de hoy, Día de San Patricio, las autoridades no quieren que ningún conductor lo haga bajo la influencia, por lo que aumentarán su patrullaje en las calles, tanto de Fresno de Madera, así como en ciudades aledañas, en el operativo Evite el 21. Esto debido a que el 17 de marzo se ha convertido en uno de los días festivos más mortales en cuanto a accidentes de tráfico relacionados al consumo de alcohol se refieren. Autoridades le piden que designe a un conductor sobrio que utilice un servicio de taxes y, sobre todo, que si toma, no maneje. Un joven de 19 años de edad quiere hacer el gran cambio en el Consejo de la Ciudad de Fresno, por eso se ha sumado a los candidatos para ser concejal por el distrito número 6. Se trata de Carter Pope II, quien ahora está en la contienda contra Gary Bradfield, Holly Carter y Jeremy Peirce, aunque él planea que su corta edad juegue a su favor, diciendo que traerá una nueva perspectiva a la ciudad, al Consejo de la Ciudad. Algunos de los problemas que dice quiere arreglar es la calidad de vida e infraestructura en Fresno y brindar incentivos a los departamentos de la ciudad para ahorrar dinero. Nuestros impuestos llegarán más lejos, dijo Pope. Esto no significa que destruiremos o cortaremos ningún programa, sino que vamos a asegurarnos que el dinero se gaste de una forma adecuada. Pope es un estudiante del Colegio Comunitario de la Ciudad de Clovis y, además de estudiar, también trabaja como administrador de una pizzería y, hasta ahora, el dinero utilizado en su campaña es propio. Los candidatos por el puesto del Distrito 31 de la Asamblea Estatal se vieron las caras el día de ayer para presentar sus propuestas en un debate. Los candidatos se reunieron en el Colegio de la Ciudad de Fresno. Ahí llegaron los tres, Clint Olivier, Juan Arámbula y Ted Miller, quienes se disputan a ocupar el puesto que dejó vacío Henry T. Perea cuando renunció el mes de diciembre. Estudiantes fungieron como moderadores del encuentro político, en donde al tope de la lista de preocupaciones para los candidatos se encuentra el agua. Soy el único candidato que ha dicho que tiene un plan para obtener agua para las presas en vez de pedírsela al gobierno federal, dijo Clint Olivier, quien agregó que como californiano puede pelear desde aquí para el almacenamiento del agua y combatir la pobreza y el desempleo en nuestra área, concluyó. El agua es la sangre esencial de nuestra comunidad. Pacientes viven en áreas de riesgo porque no tienen suficiente agua, dijo Joaquín Arámbula, pidiendo a los presentes que pensaran en lo que acababa de decir por un segundo. Estoy viendo la posibilidad de construir infraestructura para almacenar agua al construir una represa en Temperance Flans, porque esa sería la única represa que existirá en este lado de Sacramento, tratar de encontrar formas de traer más agua al valle y obtener más trabajos, dijo Ted Miller. Los votantes decidirán en las primarias que se llevarán a cabo el próximo 5 de abril. Y precisamente no olvide que este próximo 19 de marzo los tres candidatos más sobresalientes de esa carrera se presentarán en un foro para responder preguntas a estudiantes y maestros de la comunidad. Esto será en la Universidad Fresno State, en el edificio Leon Peters. A partir de las 10 de la mañana, si le interesa participar, habrá aparatos disponibles con traducción a la español para que no le impida asistir. El evento es gratuito y Telemundo 51 forma parte de este foro. Y si su auto necesita una verificación de smog, preste atención porque un evento gratuito se llevará a cabo este sábado en Fresno. El evento ofrecerá revisiones de contaminantes totalmente gratuitas y otorgará vouchers por la cantidad de 500 dólares a las primeras 525 personas que califiquen y no pasen la prueba del smog. Se le pide que no llegue al lugar antes de las 6.30 y tenga en cuenta que podría esperar al menos dos horas. El evento se llevará a cabo en el 4670 del este de la avenida Butler en Fresno a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Y como dijimos, puede anticipar dos horas de espera. Así llegamos a la primera pausa de la tarde, pero recuerde que la información continúa después del corte. Antes, un adelanto desde Belkis Club.